¿De dónde viene la popular frase con las bombas que tiran los fanfarrones? Una de las coplillas que más se entonaban en las calles de Cali durante la guerra de la independencia decía en su estribillo con las bombas que tiran los fanfarrones se hacen las gaditanas tirabuzones. En ella se aludía al poco miedo que las gaditanas tenían a los efectos de la artillería francesa así como a la moda de los tirabuzones en el peinado femenino. Los tirabuzones o rizos mantenían su tirantez gracias al peso de unas pequeñas piezas de plomo que se colgaban en sus extremos el mismo material del que estaban hechas las bombas francesas. De ahí la letra de la canción.